Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, bienvenidos a una carrerita muy especial La primera carrera con el... con el nuevo carrito, lo que pasa es que aquí... Vale, aclaro, es que es de metamorfosis, por eso no aparece aquí, vamos a ponernos aquí el camacho, por ejemplo Y le damos ahora con el nuevo vehículo Es que el nuevo vehículo, no sé, me ha dicho Koshi, que es el que creo que está acá, que se lo agradezco un montón Me ha dicho que se ha pegado un montón de tiempo para hacerla, porque era complicado para hacerla con el nuevo vehículo Así que Koshi, te lo agradezco muchísimo y mil gracias como siempre y eso, ya... Todos te queremos, todo el mundo ya lo sabe que Koshi es... es nuestro amor platónico en el canal Bueno, pues nada, a ver qué nos ha creado por aquí, vamos a jugarla con el nuevo carraco Madre mía, está guapísimo, tío, es que me encanta, me encanta, te lo juro, eh Es realmente un pepino, tío Bueno, bueno, espérate, 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 espérate Es que es un pepino, tío, es que me encanta, o sea, es que me lo comía con patatas, de verdad Lo cogía, cogía un plato, metía el coche en el plato y metía unas patatitas y me lo zampaba De verdad, me encanta Bueno, en fin, pues vamos a ver si nos lo conseguimos pasar con este coche, el parkour Uf, es complicado, es larguito, eh O sea, el coche parece que es corto, parece que es así cuadraote, pero no, no, no Es bastante grandioso, la verdad Bastante robusto Yo creo que la palabra perfecta para describir este coche es robusto, tío, sí Lo que es... ¡Adiós! Se vino, parte troll, chicos ¿Será por el medio? No lo es... Vale, yo digo que es por la derecha Yo digo que es por la derecha Dime que sí, dime que sí, la madre que me trajo a mí al mundo, tío De verdad te lo digo, eh, de verdad te lo digo Mamá, hija, yo no sé por qué no me diste suerte ¿Por qué cuando me pariste no me diste suerte, mamá, de verdad? Ay, Dios santo Vale, es por la izquierda, hermano, es por la izquierda Venga, ahí está, todos a chocarse, genial, venga, hasta luego Vale, este va a ser por la derecha, creo yo Porque si no... Este va a ser por la derecha Y lo otro por el medio, mira, atento, y este por el medio Verá, 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 verá ¡Cos apostáis, cos apostáis, cos apostáis, cos apostáis! ¡No! Está bien por la derecha, seguro, que sí No, ahora no sé por dónde va a ser Digo que va a ser por aquí A ver ¡No! Es por la izquierda, tío Maldito cos, y cómo me mata psicológicamente, eh Madre mía Vale, pues por aquí, ahí estaría Vale, perfecto Vale, chicos, perfecto Bueno, que realmente nuestro coche búnker Debería de poder arrastrar todas las bombonas, tío Oye, fijaros en el tubo de escape Que lo llevo ahí detrás como si fuera una chimenea, eh Salud... ¡No! Mierda, es marcha atrás, tío Es marcha atrás la madre que me trajo Es marcha atrás, tío Y es que me encanta el nuevo coche, tío De verdad, es como, yo qué sé Un hammer blindado, tío De verdad, eh Está guapísimo Esta zona La madre que me... Tío, de verdad Lo siento, mamá Te estoy mencionando mucho en este vídeo Pero es que me estoy quebrando muchísimo A ver Esta zona también que pasa Será entera marcha atrás O puedo en plan hacer así Dar la vuelta Espérate, espérate, vale Y ahora esto cogerlo marcha adelante No, aquí también hay turbos, eh Lo acabo de ver Si sigue abajo, ya te digo yo Que hay turbito Vale, pues tranquilamente Nos damos aquí la vuelta Espérate, porque Coge por aquí marcha atrás Encima de que el coche es súper gordo, tío Encima tenemos que jugar por encima de esto Que es súper fino Y encima casi ni veo, ¿sabes? Cuidado Jope Espérate... Ahora Corre, corre, corre Vale, vale, vale Vamos Posiblemente sea mi coche favorito este En el GTA Te lo prometo, tío Es que me encanta, tío Tío, una forma, tío Que me encanta Te lo juro Te lo juro por Peter Pan ¡Avamos! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahí está Uy, Dios mío Qué curva Qué curva más perfecta Vale, por cierto Estamos jugando con Koshi Y le vamos ganando al propio Koshi Y es el caer de la carrera Oye, ¿dónde está la peña, tío? Yo estoy flipando Somos ocho Y no veo a nadie Me han dejado aquí más solo que la onda Venga, hasta luego Ya nos vemos otro día Carrerita, adiós Vale, chicos, a ver Son 10 puntos de control Llevamos 4 Espérate, espérate Esperamos aquí un poco Vamos a hacerlo bien Ahí lo llevas Ahí lo llevas Esperamos un poquito Esperamos un poquito Vámonos Y vámonos Ahí está ya Pues nada Pues vamos a hacer un poquillo de skate Con el nuevo coche, ¿no? Oh Ah, no, no Hay que saltar por Uy, uy, uy Vale, vale, vale Espérate, espérate Espérate Porque esto no va a ser nada fácil, ¿eh? Esto no va a ser nada fácil ¿Desde aquí puedo llegar hasta allí? Yo creo que no, ¿no? ¡Ostras! Sí que puedo ¡No! Me he caído aquí, tío Es que es difícil, tío Saltar por ahí Porque el container es como súper pequeñito Madre mía Yo aquí metiéndome con la gente Y ya me han adelantado Felipe Dalmoli Me acaba de adelantar Tío, tiene nombre de presidente italiano, tío Vamos Hola, amigo, ¿qué tal? Cuidado que te vas a la mierda Vale, vale Lo bueno es que mi coche es personalizado Los de ellos no sé si se han personalizado Pero el mío sí que lo es Por lo tanto tengo más potencias en este tipo de saltos Entonces tengo más probabilidades de pasármelo Dime que ahora sí, dime que ahora sí Vale, ahora sí, perfecto Vale, chicos Nueva parte troll Yo digo que es por el medio Tío, de verdad, eh Cosi, de verdad Ni una, tío Me lo vas a poner fácil Ni una Vale, el otro era por la izquierda Pues este va a empezar por la derecha Lo sé Lo sé Lo sé, lo sé, lo sé ¡Nada! Nada, ni una, tío Ni una, no doy ni una Es increíblemente increíble, tío Pero como puedo tener tan mala suerte En este tipo de cosas, tío Vale, y este será por el medio Este va a ser por el medio, tío Este seguro que es por el medio Vamos, es que me ha puesto Yo de verdad, macho Que no he acertado ni una a la primera Vale, pues será por la derecha No es lo que sea por la izquierda ¡No puede ser! Me lo ha puesto por la izquierda, tío Me lo ha puesto fácil Y ahora me he ido por lo difícil, tío Es que no puedo ser más bocachancla Porque no puedo, tío Que si no lo sería Vale, le damos 6 puntos de 10 Vale, otro más troll, tío Me cago en mi vida La cara de troll, loco Este va a ser por el medio Tiene que empezar por el medio Este, tío Ya, seguro Ay, señor De verdad Vale, pues será por la izquierda Vamos a ver Y yo Es brutal La suerte proporcionológica Proporcionológica Me acabo de inventar esa palabra Es increíble la suerte proporcionológica Que tengo O sea, este también por la derecha De suerte Nada, tío Este será por el medio seguro, tío Increíble, eh O sea No tengo suerte Esto es Es que no tengo suerte Es la clara El claro ejemplo De que no tengo nada de suerte, tío En la vida Vamos Vamos Vale Hola, uff Reparecemos para tener el coche Ahí bien limpito y bien bonito Vale, chicos A ver Uff, uff, uff ¿Cómo paso por ahí, loco? Vale, vale, vale Tengo que pasar Como por aquí en medio Ahí va Vale, vale, vale Vale, vale Espérate, espérate Es complicado, es complicado, eh Estas paquilleras Bastante más complicadas Que la otra Vale Vale, que bueno Que bueno Para burri Vale, bien, bien, bien Vale, chicos 8 puntos de 10 Esto se va a terminar, eh Oju Oju, oju, oju Cuidado aquí Que se viene la zona complicada ya, eh Vale, vale Este coche trepa bien Yo creo que este coche Ahí está, mi niño Hay que tener cuidado Porque Como si se ponga una ruda Por abajo, ¿sabes? Se va a la mierda el coche Tengo que tener las 4 de la todo el tiempo Pegadas a la pared Obligatoriamente Si no Me voy al mierdolo Madre mía Cómo te trepo, eh Cómo trepa el bicho Ahí está Ahí está El tiburón Se la llevó El tiburón Vale, a ver Perfecto, salto Oye, muy guay El nuevo coche Me está encantando No estoy diciendo nada Pero hay que decir Que me está encantando El nuevo carrito, eh Muy, muy guapo, tío Muy chulo, tío A la hora de jugar carreras Con él me gusta Bueno, un parkour Mejor dicho ¡Adiós! ¡Adiós! Verás tú aquí ya la suerte Verás tú aquí ya la suerte Verás tú aquí Para adivinar yo Por dónde es, ¿sabes? Ay, creo que es este, ¿no? Porque saca ya algo por aquí No, no, no Nada, chicos De verdad No, y lo acertaré también El último este Es brutal, eh Vamos a coger por este mismo ¡Tío! El último lo he acertado Y yo, de verdad Es brutal Me está dando miedo esto ¿Cómo puedo tener tan mala suerte, tío? ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? Es que ya es hasta difícil Lo que estoy haciendo O sea Acertar el último, tío ¿El qué? ¿Sabes? Es hasta complicado, tío Vale Eh... Uf, la meta está ya abajo ya Vale, a ver cómo hacemos esto, eh Voy a intentar hacer esto Joder, hermano Me caigo a la mierda, tío Me caigo al mierdolo Vamos a intentar hacer esto rápido, ¿vale? No os prometo nada Pero... Pero yo creo que puede salir bien Vamos ahí el bicho Vamos ahí el bicho Madre mía Épico, épico, épico ¡No! ¡Uh! ¡No! ¡No! Lo tenía, tío Lo tenía Iba a rozar el maldito mentirado, tío Vale, vale Quiero intentar hacer esto rápido, chicos Vámonos Tengo que hacerlo rápido Sin parar Dios No, tío Es complicadísimo ¡Oh! ¡Oh! No me puedo creer ¿Te imaginas que me da el ventilador reboto Y caigo en la meta, tío? Yo creo que me pondría aquí A hacer el pino con los ojos Vale, vamos Ese es mi niño ¡Vamos! Nah, es que aquí Es que aquí me derrapo mucho ¡Tranquilos! ¡Que me lo pasas igualmente! ¡No! Tío Lo tenía Vale, voy a intentar hacer un salto ahí directo ¿Vale? Voy a intentar saltar directamente al... Al siguiente tubo ese Como lo he hecho aquí ahora mismo A ver si me sale bien Va Va Vale, no, no Mejor salto aquí Va Y yo ya está, eh Me cago un poco en lo que vienen siendo las mierdas, tío De la calle Pues nada, chicos Vamos a hacerlo ya lentito Porque sinceramente Me está esto Jartando un poquituelo Vamos Frenate, 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 loco Vale Vaya frenos que tiene el coche Parece que no te va a frenar Porque es súper... Me mata Me mata Es que, tío Es que, es que Y yo Este final Complicado, eh Que van súper rápido las mierdas Está girando, tío La madre que la parió Venga, venga, venga Nada, a la mierda A la mierda, a la mierda A la mierda, a la mierda Confirmado Vale, chicos Voy a hacerlo ya bien, ¿vale? Voy a concentrarme 100% Voy a intentar Es que no puedo, tío Es que es un no parar, tío Es un no parar de files ¿Qué está pasando, tío? Buah, chicos Maldito coche, tío Con lo bien que estaba Jujujú, dice Koshi Y yo Me está rayando, eh Me está rayando Me da la sensación De que está más lejos El ventilador Pero no lo tengo al lado Que me pillan Que me pillan Loco, loco, loco Que me viene un tío detrás Que me viene un tío detrás Claro Es que la gente Que viene detrás mía La zona de... Vale, vale Le meto aquí, le meto aquí Le meto aquí Nada, nada La zona de troll Se lo pasa el tirón, chicos Que no gano, verás, tío Tío, que me acaba De adelantar el pavo ese Nah, este no se lo pasa ¿Quién es? Felipe Dalmoli Vale, a ver, Felipe Frena, frena, frena Vale, vamos a hacerlo tranquilamente ¿Vale, chicos? Vamos a hacerlo Vale, el salto es perfecto El salto es perfecto Este era el complicado Este era el complicado Uff Esa me ha suelto, chicos Por favor Dime que sí, por Dios Vale, venga, bien Por fin, madre mía Me ha acotado Pues nada, chicos Finalmente lo hemos conseguido Uff, nos ha acotado este último paso, eh Menos mal que lo hemos conseguido Porque me llega a ganar el pavo ese Y me habría rayado Encima de que he adivinado yo Todas las partes troll y eso Uff Claro, el que viene por detrás mía Ya sabe por dónde es No es troll para él Porque ya está el objeto quitado ¿Sabes? Por lo tanto es mucho más fácil Pues nada, chicos Esto ha sido todo Dejar muchos likes si os ha gustado Seguidme por todas las redes Las que tenéis por abajo en la descripción Dejar like si os ha gustado el nuevo coche A mí me ha encantado Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós Mua